Estamos apenas terminando ahorita lo que va a ser la programación para realizarlo. Como toda la gente sabe, esto es a nivel estado y se maneja del día 7 al 23 de octubre. De parte del ICET se nos apoya a los municipios. En este caso, en nuestro municipio hubo poco apoyo en este año. Nada más es el sábado 22 de octubre una obra de teatro. Entonces, por ende, nosotros como municipio tenemos que hacer o completar un programa. En este caso, me diera la tarea de que fuera del día 17 al 23, de un lunes a un domingo. Que eso también aquí nunca se había hecho. Generalmente el ICET se manejaba. Apoyo del ICET, perdón, se manejaba un día. De silestres revueltas, un desfile y todo eso. Ahora queremos hacerlo una semana completa. Para eso me apoyé en algunas escuelas, donde aquí tengo ya el programa. No sé si me permitas leerlo más o menos tentativamente de las escuelas que me mandaron decir con que me pudieron apoyar. Tenemos el lunes 17 a la Escuela Secundaria Técnica Nº 3 y a la Escuela Primaria Niños Héroes, que me van a apoyar ese día lunes. Queremos empezar todos los eventos a partir de las 5 y media, 6 de la tarde. Queremos empezar. El martes estaría la Escuela Secundaria Democrática y la Escuela Primaria Benito Juárez. Para el miércoles tendríamos a la Escuela Primaria Francisco Villa y a la Escuela Primaria Leona Vicario. Para el jueves tendríamos a las primarias de tiempo completo, que son 13 en el municipio y que van a venir con todos sus niños, más de 200 niños a participar en el Silvestre Revueltas del día jueves. Y el viernes tendríamos a lo que es Alcobaed, Plantel 28, al Colegio Yandematel y a la famosa Escuela Colorada. Para el sábado tendríamos la obra de teatro que ya te comentaba. Y para el domingo tenemos pensado invitar ya a lo que es a los cursos de los programas Hábitat, SEDECOS, con todo lo cultural que tienen y tenemos ahorita en espera nada más la respuesta de los CESITED. Queremos traer a lo que es Las Nieves con un cuadro de danza impresionante que ellos manejan, pero yo me pienso trasladar a la ciudad de Durango para hablar con el licenciado Maximiliano Silerio Díaz, director de los CESITED, para llevar el oficio y ver si podemos contar con ellos y terminar con el gran evento de Revueltas para el domingo. ¡Gracias!